Buenos días, campuseros. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto que comenzó hace ya más o menos justamente un año, cuando este mismo grupo que está aquí, gente de astronomía, gente de robótica, gente de modding, se animaron a desarrollar un proyecto que en aquel momento parecía una locura, como era el desarrollo de un globo sonda, componer un aparato capaz de subir a 40 kilómetros de altura y obtener una serie de datos científicos, un proyecto, una locura que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar. En aquel momento eran solo palabras, hubo más o menos como aquí, todo el mundo que estaba alrededor de la mesa estuvo aportando ideas, aportando sugerencias y todas esas ideas y sugerencias, gran parte de ellas han sido plasmadas en esto que tengo aquí ahora mismo delante mío. Esta sonda forma parte de lo que hemos venido a llamar el proyecto de Edalus, un proyecto que esperamos que este sea solamente el primer paso. La sonda la hemos llamado Near Space One, que es el sitio al que vamos a ir, lo que vulgarmente se conoce como el espacio cercano, una zona de la atmósfera donde la atmósfera ya en realidad es muy débil, es muy tono, estamos hablando de... el 95% de la atmósfera está justo por debajo, básicamente el cielo está oscuro como si estuviéramos en el espacio, se ve perfectamente la curvatura de la Tierra. Vamos a estar en un entorno totalmente más parecido a las condiciones que se pueden percibir en el espacio exterior que las que vamos a encontrar en la superficie de la Tierra. Para ese reto hemos necesitado la ayuda de gente, aquí tenemos una muestra de ellos, Pedro, David, Aitor que viene para acá, también viene ahora Miguel, y bueno, pues gente también de robótica. Pero también estaban en el equipo astrofísicos, meteorólogos, había habido un largo etcétera de gente que ha estado colaborando en el desarrollo de esta sonda. Yo no me quiero entretener mucho, yo simplemente aquí he sido un poco una especie de ideólogo y en realidad he estado un poco en tareas de gestión más que de construcción, de diseño de la sonda y me gustaría dar paso a mis compañeros que han sido los que han desarrollado la sonda. Yo creo que en principio el honor de cederle el micrófono a Pedro León, que aparte de buen amigo ha sido el que nos ha unido a todos en este grupo de trabajo. Hola, buenas tardes. Bueno, como prácticamente Fernando ha explicado ya todo lo que yo tenía que decir, le paso el turno a Aitor. Bueno, ¿se me escucha bien más o menos? Vale, en principio este primer globo sonda se llama NEAR Space 1, como ya ha dicho Fernando, espacio cercano 1, y ya simplemente va a ser el primero de los globos sonda que vamos a intentar construir. La verdad es que se nos ha ido un poco de las manos. Normalmente un globo sonda, construido por aficionados, consiste en una cámara sacando fotografías y cuando el globo cae al suelo se recoge la cámara y todos esos datos se pueden publicar en Internet. Aquí en este caso se nos ha ido un poco la mano, porque la hemos llenado de sensores. Ahora voy a explicar a mis compañeros también qué sensores va a llevar. Va a tomar datos en directo de esos sensores, desde temperatura, presión, aceleración, infrarrojos, humedad. Va a tomar un montón de datos. Va a llevar seis cámaras de fotos, ¿vale? Dirigidas hacia abajo, hacia los laterales. Otra grabando también lo que es el globo y el paracaídas. Va a llevar también, vamos a hacer una secuencia de vídeo también, para poder mostrarla. Vamos a tener también datos en directo de GPS, que todos los recibiremos con la antena, que también os explicarán un poquito cómo va a funcionar. Y en ese blog, ¿vale? Hemos habilitado un pequeño blog, donde vamos a ir informando sobre el proyecto. Ya tenéis ahí información sobre los objetivos del proyecto, qué se lleva hecho hasta ahora. Y dentro de ese blog tenéis dos cosas importantes para mañana. Mañana a estas horas, el globo teóricamente tiene que estar ya a varios kilómetros de altura. Lo lanzaremos a la una, desde La Roda, que es una localidad de Albacete. Y la hora prevista para lanzarla será aproximadamente a la una. Por eso ya digo que a esta hora, o estamos con el coche siguiéndolo por media provincia de Albacete, o estamos todavía intentando que despegue del suelo. Pero algo estaremos haciendo. En ese blog tenéis, vamos a hacer retransmisión en directo, en streaming del lanzamiento. Los 20 primeros minutos del lanzamiento los vais a poder seguir en directo, desde la campus o desde cualquier otro sitio donde estéis. Y hemos habilitado también un panel de control. En ese panel de control es el que nosotros vamos a tener en un portátil, en el coche. Los datos que se reciban de esta antena irán directamente a ese panel de control para que nosotros sepamos qué fotografía está haciendo el globo, que las veremos en directo, los datos que está tomando de temperatura, de presión, etc. Y también podremos ver la altura del globo. Y hay un enlace para que a través de Google Earth podáis ver exactamente el sitio por donde va discurriendo el globo. Todo eso sí sale bien. Saldrán inconvenientes, habrá cortes en la señal, pero esperamos que se pueda seguir toda la misión en directo desde aquí. ¿De acuerdo? Como os decía, el objetivo va a ser intentar llegar a la estratosfera. La estratosfera ya es la parte superior de la atmósfera, su densidad es muy baja y las temperaturas rondan los 50 o 60 grados bajo cero. Y no es que sea el vacío, pero es muy cercano al vacío. A partir de 20 kilómetros de altura ya prácticamente se considera estratosfera y nuestro objetivo es, como mínimo, llegar a esa altura, a 20, pero teóricamente el globo que hemos comprado tiene que llegar hasta 35 o 38 kilómetros de altura. Para que os hagáis una idea, poner algo en órbita supone llegar a los 100 kilómetros. Nosotros vamos a intentar llegar casi hasta la mitad de ese objetivo. El globo es un modelo Kaimon, que es la marca más importante o más conocida que hay de globo. Su tamaño, cuando lo inflemos en el suelo, rondará los 2 metros o 2 metros y medio de diámetro, no es exageradamente grande, pero conforme suba el globo hacia arriba, como la presión atmosférica es mucho más pequeña, se va a ir hinchando, 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 hasta que, llegando al tope de los 35 o 38 kilómetros, reventará y en ese momento el globo se desprende y se abre el paracaídas, que el objetivo del paracaídas que vamos a tener evidentemente es conseguir que esta caja, que no es muy estética, la verdad, si os comento un secreto, que esto no lo comentáis fuera de aquí, es una caja hecha de material de poliespan, que son las cajas que hay en las pescaderías. De hecho, esta caja traía un par de kilos de doradas, que no nos la hemos comido, pero bueno, prepararemos unas cajitas de doradas si todo sale bien. Entonces, el objetivo es que esta caja llegue al suelo y este es el paracaídas que vamos a usar, tampoco es muy grande, la caja pesa en total unos 3,5 kilos aproximadamente, con todos los instrumentos, baterías, sensores, ordenador y la propia caja, es decir, 3,5 kilos o 4. Entonces, intentamos que el descenso sea tranquilo, el paracaídas se puede enrollar, puede tener mil problemas, teóricamente la caja también está preparada para que si hay un impacto, por lo menos lo que son las tarjetas de memoria, no sufran daño, ¿vale? Sería muy complicado que se rompiera, por lo menos que salvemos los datos, que son los importantes. La estructura, como ya he comentado, una caja de poliespan, es muy ligera, apenas pesa 400 gramos o incluso menos, ¿vale? Y lleva unas planchas de madera, de material que se llama DM, ¿verdad? Cuyo objetivo es que todos los cables que utilizamos para unir la caja al globo y al paracaídas no rajen la caja. La caja es un material que la habéis tocado todo alguna vez, que es como una especie de corcho duro y las cuerdas rajarían ese corcho, con lo cual, con este material, ya evitamos que del tirón que pegue el globo y de los bamboleos que peguen la bajada, pues se pueda rajar la caja. No es muy estético, pero bueno, aquí estaba la cuestión importante, era no gastar mucho dinero y no ha salido, pues de precio, lo que costó ya la pescadería y mangar la caja directamente. ¿Vale? Como veis, está forrada de un material que es una manta térmica, que son las mismas mantas que se usan por los servicios de emergencia o en los hospitales, en las ambulancias, para cubrir a los heridos o a los enfermos y nos va a permitir aislar un poquito, aunque la caja de por sí es muy aislante, nos va a permitir aislar la caja del exterior. En el exterior, como he dicho, las temperaturas son muy bajas, 50 o 60 grados bajo cero, pero como hay muy poco aire, la densidad es muy baja, tampoco va a hacer demasiado problema ya que no hay circulación térmica del aire y por tanto, pues prácticamente, entre la caja cerrada, el aislante que le pondremos y la manta térmica, es como si estuviera a temperatura ambiente todo el rato. Pues nada, paso el micrófono a mi compañero Aitor, que va a llevar toda la parte técnica y del ordenador central. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aitor Conde y soy miembro de sondasespaciales.com y lo primero que quería hacer es agradecer a Fernando que esté aquí. Ha sido bastante difícil conseguir reunir todos los sistemas para esta sonda porque lo hemos hecho realmente a la carrera. Habíamos previsto al principio lanzar esta sonda hace tres meses, creo, y el proyecto salió, lo decidimos, mes y medio antes. Entonces, tuvimos mes y medio para el desarrollo y eso implicaba que teníamos que tomar decisiones muy rápido, a veces erróneas y que las vamos a lastrar y os voy a enseñar un poco también las deficiencias de las cosas que hemos elegido y las cosas que hemos ido descubriendo por el camino. Os voy a comentar primero el funcionamiento. Es muy básico, como veis aquí, consiste en la sonda, el enlace radio para estar siempre sabiendo dónde se encuentra la sonda y nosotros siguiendo a la sonda. Bueno, no veis muy bien la foto. Voy a hablar primero del enlace radio. Para el enlace radio hemos utilizado unas placas de Digi. son las placas XB y funcionan a 868 MHz y son las placas de mayor alcance que hemos conseguido. En sus hojas de especificaciones nos especifican que son capaces de transmitir hasta 40 kilómetros de distancia y las velocidades a las que vamos a transmitir son de 9.600 W. Es muy bajo para enviar imágenes pero aún así vamos a enviar imágenes de baja resolución. La potencia de transmisiones de 300 milivatios que para que os hagáis una idea es más o menos el doble que un móvil de los que llevamos nosotros. Es muy importante que la potencia sea baja para las baterías de la sonda. Aquí veis el modem que vamos a tener en tierra que irá conectada a esta antena que es una antena Yagi de 860... Bueno, luego hablaré de la antena. Aquí están un poco las especificaciones del enlace radio para que... Probablemente igual es demasiado detalle pero lo hicimos solo para estar seguros de que el modem que vamos a utilizar realmente vale para lo que queremos. la sensibilidad del modem es de menos 100 dBm y las pérdidas según los kilómetros se miden con esta fórmula que es la más simple de todas para calcular estas cosas. Y a 50 kilómetros tendremos pérdidas de 125 dBm por lo tanto nosotros tenemos que estar siempre por encima de los 100. para ello usamos antenas de 15 de ganancia de 15 dBs que es esta antena y luego usamos un dipolo que es una antena pequeñita como las de los routers wifi de 2.5 en la sonda. En recepción a 10 kilómetros estaremos creemos que imágenes seguros pero aquí no hemos tenido en cuenta las pérdidas de nuestras conexiones así que vamos a estar bastante cerca del límite de menos 100 y no sabemos si llegaremos a perder la señal arriba. Esa es una de las cosas que mañana sabremos. En el enlace radio va a estar cada 10 segundos enviándonos su posición GPS y alarmas que tenga en su interior por ejemplo que se hayan desconectado cables que se hayan desconectado los experimentos que las baterías estén críticas que la cámara se haya desconectado incluso que el disco donde vayamos a grabar los datos deje de funcionar. Hemos realmente construido un programa a prueba de bombas para que la sonda siga funcionando pase lo que pase. Luego enviamos un archivo de experimentos que aproximadamente por minuto tendrá un tamaño de 6 kilobytes y este archivo contendrá datos dos medidas por segundo de cada experimento. En realidad la sonda va a medir mucho más rápido a una velocidad de unos 10 medidas por segundo pero enviar todos esos datos realmente sería una locura porque tenemos muy poco ancho de banda. Luego enviamos fotografías de muy baja resolución de 10 kilobytes cada 60 segundos las tramas las hemos construido de forma muy básica las comunicaciones son unidireccionales nosotros no nos vamos a comunicar con la sonda la sonda va a ser totalmente autónoma enviándonos los datos y cada trama de 300 bytes hemos desarrollado un protocolo de comunicaciones muy básico con el FLA de inicio el contador de trama y un CRC muy básico para saber qué tramas son correctas. Vuelvo un segundo. Una de las cosas más curiosas que hemos tenido en el desarrollo de esta parte ha sido problemas de ocupación del canal. En realidad el XBit nos ha funcionado el modem nos ha funcionado muy bien pero cada 10 minutos se paraba dejaba de funcionar y no sabíamos por qué. Si le enviábamos datos funcionaba bien pero no era capaz de transmitir y entonces estaríamos totalmente sordos. Nos hemos vuelto locos hemos enviado emails a Digi y resulta que para vender estos modems que transmiten a gran potencia tenían que para ser legal este sistema no podíamos ocupar el canal más de un 10%. Entonces tiene un contador interno el modem para que nosotros no podamos transmitir más de por ejemplo a 10 minutos y se nos paran las comunicaciones y esto es un problema muy gordo para nosotros y la única solución que hemos encontrado ha sido resetear nosotros el modem algo que es ilegal pero que como solo vamos a estar transmitiendo durante dos horas esperemos que no nos pase nada. ahí vemos la antena Yagi de 15 decibelios está optimizada a una frecuencia a la frecuencia a la que estamos transmitiendo solo tiene un elemento radiante no sé si alguien aquí es experto en antenas y transmite en una única dirección bueno en este caso es de recepción la sonda por dentro está formada por el GPS tendremos fotos enviándonos en directo con una webcam de baja resolución tenemos un paquete de experimentos la conexión RF de la que ya hemos hablado la CPU y una radio baliza una de las cosas también que hemos descubierto construyendo esto es que el GPS tenía que ser especial porque los GPS no son legales para que funcionen por encima de los 18 kilómetros esto es por temas militares de los Estados Unidos entonces todos los GPS que se venden hoy en día cuando subes de 18 kilómetros no sabes qué es lo que te va qué es lo que va a pasar si se va a bloquear si va a dejar transmitir la altura pero vas a seguir teniendo la posición en 2D entonces la elección de un GPS es muy complicada aquí hay una página web en la cual gente hay una dirección de email dentro de esta página web en la cual la gente que ha conseguido llevar GPS a alturas de 18 kilómetros que recordemos que es más alto que los vuelos comerciales ponen sus experiencias con los GPS que sí han llegado a funcionar que son muy pocos en nuestro caso hemos usado un Garmin con interfaz RS232 para para bueno habría que hablar un poco de la CPU primero para hablaros de cómo obtenemos los datos por software pasa la CPU esta ha sido uno de los mayores errores que hemos cometido se trata de un EPC pequeño un Celeron de 900 megahercios es es un ordenador muy pequeño y pensamos que sería una buena opción para una misión de estas características hemos instalado Ubuntu Server y al ser un PC es de una simplicidad absoluta para programación además bueno este este modelo tiene memoria flash no tiene disco duro es importante arriba porque si tuviese disco duro puede verse afectado por radiaciones o incluso por los golpes de los movimientos por radiaciones poco entonces un PC es muy buena elección por su conectividad y su simplicidad pero los problemas que tiene son el consumo que aunque sea es un netbook es un portátil muy pequeño necesitamos consumos de mayores de 3 horas porque no sabemos exactamente cuánto va a durar durará entre 2 y 4 horas la misión además se calienta mucho porque es un Celeron muy antiguo y es muy pesado porque pesa menos de un kilo pero aún así para una misión de estas características se necesitan ordenadores más pequeños entonces para el futuro de momento vamos a mantener esto pero en el futuro lo más bueno aquí esto está más sería un microcontrolador Arduino lo que pasa es que sería muy complicado programar un Arduino para que recibiese datos GPS y consiguiese también recibir bueno grabar los datos de los experimentos en una tarjeta Flash y enviar imágenes y programar un protocolo de transmisión de datos sería muy complicado en un Arduino pero se puede hacer si no algo mucho más lógico sería utilizar un ordenador ARM que son por ejemplo los móviles que están saliendo hoy en día con Android o con incluso el iPhone y hay ordenadores accesibles por unos 100 euros como el Bigger Board que es el más famoso hoy en día que realmente consume unas 10 veces menos que el EPC y pesa menos de la mitad y nos puede dar consumos para misiones de 10 horas aquí vemos una foto de la integración no se ve nada una foto de la integración de la CPU dentro de la caja luego esta tarde os podéis pasar para verlo un poco más decente para los experimentos hemos usado un microcontroler Arduino conectado al ordenador por USB hace unas 10 medidas por segundo y va transmitiendo los datos al ordenador para eso utilizamos los canales analógicos multiplexados que gracias a Furry de robótica que nos ha hecho la placa de multiplexación aquí otra foto de la integración os voy a pasar con David Mayo que ha sido el encargado de construir los experimentos bueno pues como decía Héctor la sonda lleva un paquete de experimentos y entre ellos están depresión temperatura humedad y un experimento con varias longitudes de onda para ver la opacidad y la luminosidad de la atmósfera según vamos subiendo bueno los sensores de humedad son unos sensores que dan una señal analógica de 0 a 5 voltios es bastante sencillo que cuanto más humedad hay en el ambiente pues mayor señal nos dará y bueno se interpreta con una simple fórmula igual pasa con los de presión en un acelerómetro que también va a bordo y así bueno hemos optado por sensores sencillos esta es una primera sonda que hemos hecho todos aprendiendo a hacerla y bueno esperamos que los resultados que nos den los sensores pues sean que estén muy bien de cara a hacer una nueva versión más avanzada y bueno con mejores con sensores más avanzados tal vez y nuevos experimentos después por la tarde si queréis verlos en persona o eso vamos a andar con pruebas y demás yo os paso de nuevo con editor porque ¿qué es lo que falta? la multiplicación bueno los datos de los sensores los vamos a transferir hasta el arduino para digitalizarlos y obtener realmente valores numéricos gracias a unos multiplicadores que ha hecho Furry y Paco ahí presente que bueno está atrás se ha ocupado para analizar pues con solamente cuatro entradas analógicas del arduino pues una serie unos 20 sensores aproximadamente que tenemos en total eso bueno y y nada más ¿no? bueno y os paso de nuevo con editor porque se ha ocupado de un sistema redundante para recuperar la sonda en caso de que algo falle la batería o algo que nos quedemos sin potencia pues para poder recuperar la sonda por lo menos con los datos almacenados en ella él se ha ocupado de esto también y bueno os paso con él por otra vez bueno como sabemos que la sonda puede fallar de muchas maneras puede quedarse sin batería puede que la señal la perdamos y se la lleve el viento a un sitio en el que no sepamos donde está había que idear otro sistema para su recuperación algo que realmente nos hiciese estar seguros de que no vamos a perder la caja entonces para ello hemos utilizado un móvil G1 Android que es el móvil más viejo que hay con Android y lo hemos elegido porque es un sistema libre porque tiene GPS y lo podemos programar sin ningún problema además tiene gran cantidad de sensores de movimiento entonces lo más importante de esto es que es independiente absolutamente y totalmente del resto de la sonda va a ir dentro protegido en caso de que se rompa algo protegido para golpes lo que hace lo que hace esta radio baliza es enviarnos un mensaje una vez por minuto con su posición GPS y esperemos que funcione el único problema el único miedo que nos da es que nadie ha llevado un G1 a estas alturas y es posible que su GPS deje de funcionar a esas alturas pero posiblemente cuando baje de los 18 kilómetros pues no tendrá ningún problema en enviarnos bueno espera claro que no hay cobertura evidentemente eso es importante no hay cobertura allá arriba cuando estemos a más de un kilómetro de altura perderemos la señal de la radio baliza evidentemente o sea esto solo va a funcionar cuando vuelva a la tierra si es que vuelve para las cámaras utilizamos una cámara Canon de alta definición que va a ir sobre va a ir sobre la cámara sacando fotos de todo la hemos hackeado con un script para que haga fotos cada 10 segundos y no está comunicada con la sonda esas fotos se guardarán en su propia memoria flash después este es el hombre que ha ideado todo el sistema de imagen luego además hay 5 cámaras pequeñitas videocámaras que grabarán en vídeo desde 5 ángulos diferentes todo el vuelo de la sonda y ahora os voy a dejar con Raúl que nos va a hablar de un poco del futuro que puede tener o futuro uso que puede tener aparte de científico hola buenas me llamo Raúl y aunque yo no he participado activamente en la construcción del globo sonda sí que me gustaría explicar qué utilidad podría tener en un futuro y bueno que ya está teniendo de hecho los globos sondas en los proyectos espaciales y bueno hemos construido en mi equipo Payload hemos construido este cohete para lanzar cargas útiles que al fin y al cabo es más o menos la misma utilidad que tiene un globo sonda que es la de lanzar una carga útil a una altura determinada para hacer experimentos o mediciones o entonces yo quería comentar cómo integrar si es posible integrar cohetes y globos sonda pues sí se puede y quería poner un ejemplo son cuatro diapositivas y realmente no sé si conocen el Google Lunar X Prize es una competición que promovió Peter Diamandis que es un multimillonario americano y da 30 millones de dólares a cualquier empresa privada o equipos que lleven hasta la superficie de la luna un robot recorre a 500 metros y envía información si lo consigues te dan 30 millones de dólares para ello hay una serie de 20 equipos aproximadamente que están participando y uno de ellos concretamente pretende llegar a órbita terrestre y luego hacer TLI hasta la luna mediante un globo sonda que tiene enganchado en la parte inferior un robot un cohete perdón este sería el logotipo suyo y este sería el robot que ellos pretenden llevar hasta la luna la idea es lanzar un cohete sobre un globo sonda nosotros podemos poner el cohete enganchado debajo el globo sonda sube hasta 30 kilómetros y cuando estalla entonces encendemos el motor del cohete y de ahí subimos para arriba y eso tiene sí por favor vamos a ver un vídeo que se ve bastante bien si conseguimos verlo como ahora explicaré esto tiene pros y tiene contras y es cuestión de probarlo es una cosa que no está muy probada que no está hay que verlo hay que verlo A ver si se ve. Claro, para conseguir esto realmente hay que tener un globo sonda bestial, porque el cohete que hay que lanzar a 30 km de altura de por sí es bastante grande. Entonces la idea básica es esta, se lanza desde un punto en el que no haya nada, bien puede ser la roda o bien puede ser en medio del océano. Como podréis ver el cohete que sale aquí es bastante peculiar, porque no tiene forma de cohete realmente. Ahora se verá, realmente son como dos bolas y un poco un tubo recto y una tobera, ahí se aprecia. Pero si se piensa es lógico porque a la altura a la que se enciende realmente la carga aerodinámica es mínima, no se necesita tener forma de cohete casi. Entonces la idea básica es esa. Haciendo esto nos hemos ahorrado 30 km de tener que acelerar y tener máxima presión dinámica en la ojiva del cohete, con lo cual así no la tenemos. Y se llega a órbita de forma diferente, pero se llega. Se deja la carga útil, si hay que dejar carga útil o si hay que seguir haciendo experimentos como sigue haciendo el globo sonda, pues se siguen haciendo. Y luego ya se reentra en la atmósfera o si se hace TLI, pues se puede ir a la luna perfectamente. Bueno, perfectamente, se puede ir a la luna. Pues esta es la idea. Vi este vídeo y lo puse porque era realmente ilustrativo. Y luego, bueno, los pros que tiene esto, el poner un cohete en un globo sonda, son esto básicamente, que es el lanzamiento a mayor altitud. No tenemos que despegar a nivel del mar. Se puede hacer a 30 km justo antes de que estalle el globo sonda. Por tanto, usamos menos combustible y tenemos para poner algo más de carga útil. Las aceleraciones en el momento de la ignición van a ser menores, puesto, bueno, van a ser, no es que las aceleraciones sean menores, pero sí el tiempo de aceleración va a ser menor. Tenemos una menor carga aerodinámica porque los primeros kilómetros de la atmósfera el cohete soporta cargas aerodinámicas muy grandes, a 30 km ya no van a ser tan grandes. Y podemos usar toberas que estén adaptadas a trabajar a 30 km o a la altura a la que llegue el globo sonda porque realmente las toberas se diseñan para trabajar sobre la presión exterior. Por tanto, si estamos a 30 km de altura, la presión es muy baja, la tobera la podemos hacer para que ya comience a trabajar óptimamente ahí. Y no tengamos un cohete que despegue a nivel del mar y a 30 km la eficiencia de la tobera sea muy baja, o sea, menor, claro. Los contras es que, bueno, aquí en el vídeo pintan muy bien el soltar el cohete del globo sonda y sube muy rápido para arriba, pero realmente tiene que tener un control vectorial de empuje, la tobera tiene que ser orientable porque si el cohete está en esta posición, cuando va colgando el globo sonda, si lo encendemos se va a ir para allá o se va a ir para cualquier lado menos para arriba. Entonces, el control del cohete tiene que ser perfecto para que se pueda reorientar y pueda subir recto. Otro problema es que si queremos ir a dar vueltas a la Tierra, queremos orbitar, tenemos que tener una velocidad de escape o si queremos ir a la Luna tenemos que tener una velocidad de escape que vamos a tener menos espacio para obtenerla, a no ser que queramos tener una órbita muy alta. Y el punto de entrada orbital es impredecible porque el globo sonda en los primeros kilómetros no va a subir completamente recto, como hay corrientes de aire se nos puede desviar. Entonces, si queremos entrar en un punto concreto, tendremos que reorientar luego el cohete. Otro ejemplo más o menos parecido podría ser el Spaceship One, que se diseñó para poderlo lanzar a 12 kilómetros de altura, más o menos, pensando en que es más fácil lanzar algo a una altura determinada que lanzarlo a nivel del mar. Pues básicamente por las cargas aerodinámicas y por el combustible. Si despegamos a 13 kilómetros, nos hemos ahorrado 13 kilómetros por debajo de tener un motor encendido. Y el cohete que los de Arca Aerospace quieren lanzar, que es el ejemplo que estamos comentando, sería algo así. O sea, realmente se ve un cohete bastante grande y antes he estado comentando con ellos que no sé hasta qué punto sería una buena idea, porque habría que falta un globo de helio bestialmente grande y no sé si te gastaría más dinero en helio que en combustible. Eso ya no lo sé. Pero bueno, se podría ver. Y ya como último, simplemente comentar, el equipo tiene pensado lanzar en globos sonda estos dos modelos. Uno sería para llegar a la Luna, arriba vemos lo que tiene paneles solares, sería el bus traslunar, es el motor que hace TLI, TLI es inyección traslunar, simplemente es la transferencia desde una órbita en la Tierra hasta una órbita en la Luna, es una transferencia. Por ello tiene un motor con unos paneles solares que alimentarían al robot. Y luego el otro diseño que he visto que tienen es directamente a los 30 kilómetros de altura, sueltan el diseño de la izquierda y es para poner cargas útiles, es el mismo diseño que hemos visto en el vídeo. Y nada más, ahora dejo a Hitor otra vez que va a seguir con lo del globos sonda. Muchas gracias. Ya acabo chicos. Mañana vamos a realizar el lanzamiento a la una. Y si estáis interesados, como va a ser bastante lejos, vais a poder ver el lanzamiento desde un panel de control y también intentaremos retransmitir algo de televisión en directo de los movimientos más importantes. Entonces os voy a enseñar un poco cómo es el panel de control. Bueno, aquí veis, qué pena que no se vea. Este panel es las últimas pruebas que hicimos para comprobar que todo funcionaba. Este panel se va a recargar en vuestros ordenadores una vez cada 30 segundos. Arriba pondrá la última actualización en segundos. Estarán verdes si estamos todavía detectando la sonda. Y podréis consultar todos los gráficos. Aquí veis un ejemplo de la altura. Además podéis seguir la posición en directo en links con el Google Earth. Y por supuesto, la última foto que hayamos recibido de la sonda. Aquí estará todo el paquete de experimentos y se podrán visitar todos los gráficos en directo. En este caso se va a ver la última prueba que hice. Yo vivo en Bruselas y la sonda estaba conmigo en Bruselas. Esta es mi calle y este es el recorrido de la sonda, que en realidad es falso. Es ruido porque la antena GPS estaba en la ventana. La antena GPS estaba en la ventana, entonces no tiene cobertura total sobre los satélites. Y a medida que los satélites se van moviendo, va calculando una posición ligeramente diferente y alturas ligeramente diferentes. Puede haber errores de hasta 100 metros de altura. Pero bueno, como vamos a subir a 35 kilómetros, 100 metros de altura no será realmente importante como error. Y podéis entrar y ver cualquier gráfico, la temperatura, etc. Vamos a apuntaros estas direcciones para mañana. Esperemos que el servidor no se caiga. Y bueno, si queréis hacer algunas preguntas, podéis hacerlas ahora. Y también podéis visitarnos esta tarde que estaremos allí integrando los componentes en la sonda y dejándolo todo preparado para mañana. ¿Preguntas? Sí, a ver. Dos en una. Si permite el paso de las ondas de radio y qué tipo de antenas usáis para las comunicaciones de datos y todo. Si es circular o... Vamos, la circular suele ser mejor para estas cosas. Vamos, pienso. Bueno, ahí me dejas un poco... A ver, la antena va ahí por fuera de esto. Para que no haya interferencias dentro. Es importante que hemos detectado que hay interferencias entre la frecuencia que usamos de comunicaciones y el móvil. Porque los dos se mueven alrededor de los 900 megahercios. Entonces hay que poner la radiobaliza lejos y la antena apuntando hacia el otro lado. Y fuera de esto, para que no haya problemas de percepción. No, con respecto a la polarización de la señal que me pides, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Pero creo que es circular. ¿Más preguntas? Bueno, aunque no haya más preguntas, seguro que todas las respuestas las tenemos mañana a la hora del lanzamiento. Así que tenéis aquí los enlaces por si queréis anotarlos. Y nada, pues esperemos que todo esto sea un éxito y que sea el principio de otros grandes proyectos. Y yo sí, por favor, sí que os pido, más que por mí, que formo parte del grupo, por ellos, por todo el trabajo que han llevado durante tantas horas, tantos días, tanta presión. Un equipo realmente impresionante. O sea, cualquier persona se podría sentir muy orgulloso de trabajar con ellos. Por favor, os pido un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.